Celeste Espino es baja de la Selección Nacional Femenil. La Dirección Deportiva de Selecciones Femeniles informó que Celeste Espino causó baja de la concentración de la Selección Nacional Femenil que participará en el torneo Women's Revelation Cup que arrancará este 15 de febrero en León. La portera de la Selección Mexicana Femenil Celeste Espino es baja para el torneo Women's Revelation Cup debido a una fractura dentoalveolar. El pasado lunes 13 de febrero abandonó el entrenamiento. La jugadora presenta una fractura dentoalveolar por lo que de común acuerdo con su club se determinó su baja. Su lugar para este torneo lo estará ocupando Cecilia Santiago, portera de Tigres Femenil. Este miércoles 15 de febrero México abre participación en la Women's Revelation Cup 2023 ante la Selección de Nigeria en el Estadio de León a las 4 de la tarde.